¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes, espero que tengáis un excelente mes de marzo. Vamos a por ello. Primer clip que dice, este tío realmente pensaba que se iba a cluchear la ronda. Vamos a verlo. El terrorista se hace al primero, se hace al segundo. Le queda nuestro compañero. ¡Hostias! ¡Qué dolor! ¡Ah! Y encima tenemos su perspectiva. No, host... Uf, uf, eh. Ha sido dura, eh. O sea, a mí, o sea, es una unidad de la hostia. Mate a uno, mate a dos, mate a otro. ¡Ojo! Farai. Vale. Ok. Pero tío... Madre mía, qué temple. Muy buena. Y veo por ahí a Nahuelo. O sea, clipardo. Siguiente clip tenemos a Nico. Jugador de G2. Está ahí con su primito. O sea, cómo lo hacen. Vale, ahí mata a otro. ¡Uh! ¡Oh! Se hace al cuarto. Por cierto, hay G2 que la ha liado al parecer. Muy buen clip de Nico. Porque han puesto... Bueno, a mí te vas a ver el clip de pasavíceps. Porque han puesto algo así como una foto en Instagram diciendo... Último día para comprar las pegatinas de G2. Y al parecer no era cierto, ¿no? Que Valve no ha comunicado eso. Por cierto, muy buena jugada de pasavíceps. Y básicamente CSGO por primera vez en la historia se ha pronunciado y ha retuteado diciendo... Oye, eso es mentira. Si alguno lo ha comprado y quiere devolverlo, aquí os dejo el enlace. Ha habido hoy un salseo de la hostia con eso. Siguiente clip. ¿Un Eiza cuchillo? Creo que nunca he visto ninguno en mi vida. Pero me hace gracia. O sea, no es que me haga gracia, pero es en plan... Que Valve se pronuncie en estas cosas y todas las agentes que han sido estafadas ahí no digan nada. Bueno, Valve y... Cuando quiera hablar... Es que eso no lo podemos controlar nosotros, ¿no? Vale, Eiza hace el tercero. Hostias, tío. Van tocados. Se comen el baiteo ese de que tiene que caer por aquí. Pero se va a hacer un Eiza a cuchillo. O sea, que tiene este tío 10.000... ¿Cuánto? 900 dólares en segunda ronda. Oye, compañeros. ¿Queréis a un BP? Os tropeo dos. Increíble. O sea, creo que la primera vez que lo he visto en mi vida. ¡Mursi! Vamos a ver qué es lo que hace el pequeño jugador de Navi. Que va a ser una estrella en los futuros años. O sea, yo lo garantizo. Pero no por estas cosas. Se acaba de saltar. Cegado. Y se ha dado, ¿eh? En fin. No me lo esperaba. ¡Nafani! Bueno, como sabéis, Gambit ganó ayer a Virtus Pro. 3-1. Terrible, ¿eh? Como ha jugado los equipos decís. O sea, muy, muy bien. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Aquí lo tenemos. ¿Qué hace los de Virtus, tío? Andando hacia adelante. O sea, le ha echado huevos el ruso, ¿eh? Le ha echado un par de huevos y le ha salido de puta madre. Vamos a ver el siguiente clip. ¡Otro de Nico! Insane Collateral. ¡Uh! ¡Oh! Con el Scout. A Santana y a su bola. Madre mía. Seguimos ahora con un 4K de Dirtrap. ¿Quién está primero? Un brasilero. ¡Ojo al transfer! ¡Ay, ay, carencias! Consigue el transfer a dos personas y se pone a bailar. Nos da eso de regalo. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. Fallen haciéndose un ace guardando el AVP. Vamos a verlo. El nuevo jugador de Liquid, el brasileño. O sea, que Virtus, van todos a por él. O sea, a James le debe entrar una Taticardia cuando le pase esto. O sea, le debió dar seria. ¡Uy! Fallen, qué bonito. O sea, tiene nivel Fallen. Ojalá vuelva al nivel que tenía con Luminos y TSK y tal. Pero como digo, es tremendo jugador. En fin, chicos y chicas. Turno de pasar a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de pasar un buen trato. Primer clip que dice cuando las gallinas te baitean. Vamos a ver. Ok. Fuck you, fuck you. Que te jodan, que te jodan. A ver, tenía cuatro gallinas en pita. Todo nos ha pasado esto. En fin, Launders. Otro día será. Siguiente clip. ¿No tiene título? Vamos a ver. Ah, un line CS. Ahora me ha cargado el clip. Pero si no está. ¡Si no está! ¡Ay, cómo va! Pues por eso los... Hay eventos en lancha, chavales. Eventos presenciales. Siguiente clip. Tampoco tiene título. ¿Qué le está pasando a Twitch? Vale, Q pone. A ver. Cerebro galaxia de Dupree. No ha sido el mejor evento de Astralis. Seamos sinceros. Pero Cerebro galaxia el que acaba de demostrar ahí. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Vamos a ver. No. La granada, tío. O sea... ¿Iba con Deagel? No, o sea... ¿Sabes cómo se tienen que alinear los planetas para que esto pase, no? ¡Qué puta barbaridad! O sea, ¡qué bueno! Y último clip. Antes de acabar el vídeo, después de 3.500 horas, finalmente me ha pasado. No será bueno, la verdad. Vamos a ver. Va a acabar mal, ¿no? ¡Ay! Le diste al botón de saltar. ¡Te equivocaste! Eso es el karma. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Rebete al botón de like si queréis más contenido. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!